¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Elche Rafael y bueno, hoy les voy a hacer un delicioso postre. Recuerden que estamos en el mes de octubre, el 31 se celebra el Día de la Mascarada Nacional y en otros países se celebra Halloween y es el momento cuando se usan comidas, vaciloras y postres deliciosos. El pie de calabaza es muy popular en este mes, en otros países. Y aquí les voy a hacer un delicioso postre utilizando el camote. Y el camote es delicioso, el camote se cosecha acá en Costa Rica y el pie va a quedar genial. Y bueno, vamos a empezar de una vez con esa receta. Muy bien, para hacer esta receta, primero que todo, nos vamos a poner a hacer la masa o el crust o la superficie o la base que se usa para hacer el pie donde va a ir el relleno del camote. Y son ingredientes muy fáciles y sencillos, así que vean esto. Vamos a tomar un tazón y vamos a colocar en el tazón más o menos una taza y media de harina. La harina la pueden colar un poquito si gustan. Luego vamos a tomar una barra de mantequilla, pero una barra de mantequilla que esté frita. La vamos a cortar en pedacitos y la vamos a agregar dentro de la harina. Luego le vamos a poner una cucharadita de sal. Luego le vamos a poner un cuarto de taza de aceite. Puede ser aceite de oliva o aceite normal. Y luego, para terminar, un cuarto de taza, pero de agua fría. Ahí va. Y luego, por un tenedor o con la mano, vamos a empezar a amasar esta masa poco a poco. Hasta que nos quede una masita bien firme. Va a quedar un poquito pegajosa. Y la vamos a ir amasando ahí con las manos hasta que tengamos una bolita como esta. Vean eso. Luego, esta bolita la vamos a cubrir o envolver en plástico o en una bolsa plástica. Y la vamos a dejar reposar más o menos unos 20 minutos. Después de que la masa haya reposado unos 20 minutos, la vamos a estirar. Muy importante. Vamos a tomar la masa y vamos a empezar con un rodillo a mover o más bien abrir la masa del centro hacia los lados, creando un círculo con el rodillo. Si necesitan ponerle un poquito de harina, lo pueden hacer. Y la idea es que nos quede del tamaño de un molde como este desmontable, que es mucho más fácil. Y vamos a tomar la masa. La ponemos sobre el molde. Luego, con las manos, vamos a asegurar de que la masa quede bien plana en el molde y cubra todas las orillas muy bien. Con un tenedor le hacemos unos huequitos para que la masa no se infle. Ahora, vamos a precalentar un horno a 340 grados Fahrenheit y voy a tomar un plástico que voy a poner sobre la masa. Voy a tomar frijoles negros crudos y vamos a cubrir ese plástico con un montón de frijoles. Esto es para llevar este pie al horno a que se precocine unos 10 a 15 minutos nada más. Así que vamos a meterlo al horno. Después de unos 10 o 15 minutos, vamos a quitar todos los frijoles. Y ya tenemos la base del pie listo para hacer el relleno. Así que vamos a ver eso que se enfríe. Muy bien. Ahora, para el relleno, que es súper fácil, vamos a tomar más o menos unos 500 gramos de camote. Pero estoy usando el camote zanahoria. Vean eso. Tiene un color un poquito más anaranjado que el camote normal. El que estamos acostumbrados es que es un poquito más verde. Y lo vamos a cortar en pedazos. Lo vamos a poner a hervir en agua caliente con un poquito de sal nada más. Después de que el camote está ya bien hervido y suave, lo vamos a colocar y lo vamos a poner en un tazón. Le vamos a agregar ahora miel de abeja. Más o menos una media taza de miel de abeja para darle un dulcito. También le vamos a poner una cucharada de canela o puede ser Old Spice o puede ser jengibre en polvo. El condimento que tengan ustedes a mano. Y luego le vamos a poner también tres huevos. Y le vamos a agregar una media taza de crema dulce. Todo esto lo vamos a amajar muy bien. Ahí va. Y vean esto. Qué delicioso. Se ve cremoso. El camote es delicioso en un pie. Tienen que hacer este pose. Les va a encantar. Y vean eso. Ya tenemos una masa espesa, rica. Parece un puré así como bien mojadito, ¿verdad? Ahora con una cuchara vamos a colocar ahora el puré sobre la base. ¿Verdad? Ahí va. Y vamos a espancir muy bien. Que los quede parejitos. Muy importante. ¿Ok? Súper. Se ve genial. Ahora al horno a la misma temperatura. Y lo vamos a cocinar por unos 40 minutos o hasta que ustedes vean que está cocinado. Lo pueden probar con un palillo de dientes. ¿Ok? Al horno. Y vean. Eso se ve fabuloso. Vamos a desmontar el pie. Y ahora con un cuchillito simplemente vamos a cortar la porción. Los servimos en un plato. Y lo vamos a terminar con una buena cucharada de helados o crema de chantilly. Y listo. Tenemos el perfecto pie de camote para que ustedes lo hagan en casa y lo disfruten en familia. Y yo les veo la próxima semana con una receta más. Aprovecho y que disfruten este riquísimo postre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.